Música Siapa di malam ini, itu kan begitu Nanti ku bertanya-tanya Tunggu aneh tapi nyedam, memang dia, dia, dia Yang tadi jumpa di depan rumah Sejumpa aku, aku pun jadi malu Akhirnya datang rumah hatiku Dia pasti salah minggu ketuk-ketuk pintu Di ku bertanya-tanya Música Música Hanya melatih, hanya menggoda Tapi yang satu ini, dia dekat juga Mulurkan tangan, sebut namanya Aku pun terpasang, sebut namaku Malam minggu, ingin ku tak sendiri Ada si dia di sampiku Siapa di malam ini, keduk-keduk pintu Hari ku bertanya-tanya Música Sungguh hari tapi nyata Memang dia, dia, dia Dia Yang tadi jumpa di depan rumah Senyum-senyum padaku, aku pun jadi malu Akhirnya datang rumah hatiku Malam minggu Siapa si malam itu, ketuk-ketuk pintu Hatiku bertanya-tanya BLUMMAK KALAK optim Hanya pelati, hanya mendona, hati yang satu ini, tiadegat juga Pelurgan tangan, sebut namanya, aku pun perbasan, sebut namaku Malam minggu, ingin ku tak sendiri, ada si dia di sangiku Siapa si malam minggu, betul-betul itu, hati ku beranya-anya Jack 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Roda kehidupan dunia berputar diwarnai hidup manusia Suka dan tergadam luka En la vida en la vida Tiene un mensaje que no hay de coba ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!